Son los temas que están aconteciendo en estos momentos en nuestro país. Noticias de último minuto aquí en De Mañana. Disuelven el Congreso de la República. Dios mío, ¿qué está pasando? En palabras del presidente Pedro Castillo, se ha dado esta noticia. De hecho, es una noticia que en este instante está en desarrollo. Así que vamos a ver hasta el momento qué es lo que ha declarado y qué es lo que está diciendo. Vamos a ver. Ahí está, como siempre, informando con noticias. Me imagino que va a explicar los motivos de esta disolución. Exacto, qué es lo que queremos saber como ciudadanos, qué es lo que está pasando con nuestro país. Se supone que hoy día a partir de las 3 de la tarde se iba a debatir si es que el presidente de la República iba a ser vacado y se necesitaban 87 votos y se supone que eso se iba a definir a partir de las 3 de la tarde. Sin embargo, estamos totalmente sorprendidos con una noticia de último minuto. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿A los ronderos? O sea, quiere hacer que una población, un pueblo que se dedique exclusivamente a otros tipos de cosas, traerlos para acá, porque ha mencionado ronderos y todo lo demás. Lo que pase adelante, ¿qué va a pasar? No, creemos que no sea así. Lo que queremos es que todos guardemos la calma, todos. Y guardar la calma no es estar calladitas tampoco, hay que hacer la voz también. Guardar la calma y decir las cosas como son. Se va la enardecida congresista Moyano, ¿no? Señalando a esta... Lo que me están diciendo en este momento es que el presidente, bueno, da un comunicado, se ha hecho prácticamente como un mensaje a la nación y dice que momentáneamente disuelve el Congreso por el tema de la coyuntura. Ahora, no entiendo el tema de disuelve el Congreso momentáneamente, si es realmente la información que tenemos ahora. Claro, y ahora yo me imagino que al disolverse el Congreso que se convocaría a unas elecciones para elegir a nuevos congresistas, ¿o qué es lo que más se va a desarrollar? Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga, comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios. Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frentes de defensa y a todos los sectores sociales a respaldar estas decisiones que nos permitan enrumbar nuestro país hacia su desarrollo sin discriminación alguna. Estamos comunicando a la OEA la decisión tomada en atención al artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este interregno, tal como lo hemos venido pregonando y haciendo desde el inicio, se respetará escrupulosamente el modelo económico basado en una economía social de mercado que se sustenta en el principio que señala, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Es decir, se respeta y garantiza la propiedad privada, la iniciativa privada, la libertad de empresa con una participación activa del Estado en protección de los derechos de los trabajadores, la prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante, conservando el medio ambiente y protección de las poblaciones vulnerables. ¡Viva el Perú! Muy bien, declaraciones... Ahora, este toque de queda que se realiza de 10 de la noche a 4 de la mañana, ese toque de queda con razón de qué, de manifestaciones en contra de lo que ha dicho el presidente Castillo, de manifestaciones acerca de la decisión que toma de cerrar el Congreso. Hemos hablado en la mañana con un analista político y en ningún momento nos planteó un escenario como este. No estaba planteado en sus ideas un escenario como un cierre del Congreso, pero eso es lo que se ha dado el día de hoy. Exactamente, lo que dice es que aproximadamente en 9 meses se va a tener que elegir un nuevo Congreso, qué es lo que está pasando en nuestro país. Definitivamente ahora todo es tan incierto y tan confuso, no tenemos las cosas claras, no existe una situación clara, qué es lo que va a ser de todos los peruanos ahora. Muchas gracias Mireia Paz, los dejamos con él y Jutroni.